Gracias. Hoy en el Ecuador, gracias a una nueva normativa, ustedes pueden poner en sus viviendas, las cubiertas con paneles solares, esta inversión se recupera entre 2 y 5 años, luego se obtiene 20 años. De energía gratuita. Entonces, en ese sitio hemos trabajado con muchas innovaciones para cambiar la construcción central. No hemos progresado mucho y ahora sí hay muchas soluciones aquí en la feria, pero hay muchas innovaciones al respecto. ¿Pienes que es más caro? No necesariamente es más caro. No, no es más caro, es una...